Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Construye un Barco Y bueno, en este video vamos a abrir algunos cofres Para ser específico vamos a abrir solamente 3 Y bueno, pues vamos a ver cuáles serían los bloques que nos estaría dando este cofre Ya que la verdad está un poquito caro Pero bueno, pues para una persona nueva pues le cuesta bastante para poder generar oro desde el principio Y como ven, estos son los bloques que nos ha dado Y bueno, esto ya nos ayudará a poder mejorar lo que sería nuestro barco Y tener todavía muchos más recursos Así que bueno, ahorita ya tengo oro Pero pues con la magia de la edición voy a juntar rápido nuevamente Bien, ya hemos juntado nuevamente Como ven cuesta 405, yo tengo 410 Y bueno, ahora sí nuevamente lo abrimos Y bueno, estos serían los bloques que nos estarían dando Por lo que veo pues son bloques aleatorios Pero bueno, igual todo nos va a funcionar bastante Y lo digo más por el tema de la creatividad Ya que podríamos crear varias cositas con estos bloques Así que bueno, ya tengo 407 nuevamente Vamos a abrir el último cofre Y vamos a ver que esta vez nos ha dado lo siguiente Bueno, aquí ya nos estaría arrojando lo que serían los bloques Y bueno, pues esto es lo que nos habría dado el cofre Prácticamente algunas cosas me salieron en el cofre anterior Pero pues la verdad son un poquito más difíciles de conseguir en cofres épicos o raros Y bueno, de hecho les voy a mostrar con el barco que yo estuve juntando De hecho hay maneras de llegar al final y agarrar ese oro extra Que pues nos estaría dando el cofre del tesoro Pero bueno, pues yo siendo nuevo en el juego Pues bueno, esto se me ocurrió Y bueno, pues fue el único barco prácticamente que me ayudó a conseguirlo y a ahorrar Aunque como les dije hay muchas maneras pues mucho más fáciles de conseguirlo Y bueno, pues este es el que a mí me sirvió